Se que me amas a mi, que no amas a otro Soy tu eterno enamorado Amor Te he visto vagando con tristeza en tu rostro Corazón destrozado a causa del dolor ¿Por qué no vas si me dices, mujer, que no lo amas a él? No lo engañes más ¿Por qué no vas si me dices la verdad de lo que has sido y serás por siempre? Que tu único amor te escribiré, no escucha bien esta canción Que nace desde lo profundo del corazón Por cada duda siempre hay una explicación Si yo te amo a ti y tú me dices no Yo no comprendo si en verdad tú no lo quieres Entonces en mi mente hay algo que me entorpece Hay algo dentro de mi alma que se desvanece Porque tú no estás, porque no vas Y le dices, mujer, que no lo amas a él No lo engañes más Porque no vas si le dices la verdad de lo que has sido y serás por siempre Y no aguantes este castigo Porque tú no estás, mujer, que no lo amas a él No lo engañes más Porque no vas si le dices la verdad de lo que has sido y serás por siempre Porque no vas si le dices la verdad de lo que has sido y serás por siempre ¡Suscríbete al canal! Gracias.